...en democracia. Trató de marcar distancia con Rafael López Aliaga, a quien el último viernes le expresó abiertamente su apoyo por el proceso de tacha que el Jurado Nacional de Elecciones le había impuesto. El candidato presidencial por Avanza País, Hernando de Soto, expresó que no comparte las ideas que ahora tiene su homólogo de Renovación Popular. Yo fui a defender el derecho de Rafael López Aliaga a ser candidato, a que los votos y no los vetos determinen cuál es su futuro político. Y lo mismo quería hacer, por supuesto, para George Forsyth. Me parece el colmo de que el Estado, a estas alturas del juego, comienza a eliminar o subir a la gente y a los candidatos. Y por eso me ha decepcionado algo hoy día López Aliaga, cuando ha salido y ha pedido que caiga Zagasti a través de alguna acción en el Congreso. De Soto indicó además que en estos tiempos de crispación política, un nuevo golpe contra la institucionalidad podría ahuyentar las inversiones y perjudicar seriamente al gobierno que asuma el próximo 28 de julio. Me opongo a que de una forma no democrática, con estas artimañas, estemos cambiando y desestabilizando al país. Espero que se rectifique Rafael López Aliaga de la misma manera que yo pedí que se rectifique el jurado nacional de elecciones. Sobre los cuestionamientos que cayeron sobre la efectividad de la vacuna china de Sinopharm, el candidato de Avanza País expresó lo siguiente. Sería lamentable que efectivamente hayamos hecho compras de tercera calidad y de que no estamos verdaderamente en vísperas de ser vacunados, sino de estar semiprotegidos cuando en otros países del mundo están protegidos al 95%, 93%. Yo creo que el juego todavía no ha acabado. Vamos a ver lo que dicen las autoridades, las personas que están evaluando esto. Hernando de Soto brindó estas declaraciones luego de presentarse en el programa, porque hoy es sábado con Andrés.